hoy presentamos los poderes antiguos de Katy Perry welcome to the jungle federicos aquí he vuelto con una nueva guild wars contra un gremio chinito bueno lo sé de la jaque porque estaba pensando cómo atacar y ah bueno me olvidé que ya saben que este es un canal no apto para pay to wins y si vienen pues al carajito que se queden pues como decía voy a hacer una guild wars porque ya estamos a punto bueno entre comillas de ganar porque no sé cuánto falta creo que queda un a no sé porque a poco espero ganar al menos o no perder al menos no perder aquí pues voy a empezar con mi querida Katy Perry porque porque va a ser bufeada en el próximo parche y estoy muy emocionado así que vamos a hacer un antes y después de Katy Perry así que este vídeo será taggeado como el before y el siguiente después del parche pues la usaré en el after así que por favor Katy Perry después celebramos el parche así que vamos una vez abajo espero que molón y orión no me hagan tonterías así que recién nada más y ajusten los aceriscos así que let's go bitches dime que teomar solamente va a ser un solo progue porque esa chazón le va a dar buff y va a pegar duro seguramente ya interesante interesante la mierda esta es más más lenta que mi pony que hago me escudeo o no pues sí por si acaso menos más aquí sí progue toma tú ok no no voy a hacer esto porque quiero meterle con esta con defensa rota tú estuñate no creo verdad sí pues obviamente demonios cuánto cuánta speed tiene este maldito de teomar eso es una trampa es en serio ya estuñate tú ya ven como ya ven como odia Katy Perry bueno ahora la odio porque supuestamente no puede resistirle y no saca nada a la desgraciada y ahora sí estuñate ajá nada proc, nada proc, nada proc, nada proc, nada proc hija de... mírate cuando el poder de los pros te jode a tu poder de luz así que no hay nada que hacer vamos diana es hora de tu show no maldita sea tenías que resistir no tenías que resistir diré bien al menos ya le quité esto ah sonyate por favor sin palabras Katy Perry sin palabras ya te quiero ver con esta bufeada así que tranquila mi querida Katy Perry tranquila ya vas a tener tu momento ya así que acá bueno obviamente ese tipo le va a... a menos que chasú me joda procs aquí si ya sabía que iba a ser eso mejor me curo una vez que mate al... au bueno ahora sí dije una vez que iba a matar al teomars ya todo iba a irse al demonio así que ya perdiste a menos que esta tipa me haga full control no creo no lo dudo mucho así que encima que tiene el líder resistencia pero lo bueno de Katy Perry es que la resistencia se la pasa por las pelotas... bueno no tiene pelotas así que se la pasa por los ovarios los ovarios egipcios que tienen no las proc ok bueno chasú esto te va a durar un poquito pero bueno casi 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 te vas al otro mundo por mi culpa de Diana por la culpa de Dianita así que ya está acá al menos sacamos un empate ya te quiero ver Katy Perry al menos aquí no más defraudado al menos ya tiene la culpa ya los monstruitos que hacen demasiados procs y se borran de tus debuts y Dianita que quiere hacer su show pero bueno esto es neto eh no por supuesto que no esto es neto al menos tengo... esta tipa no tiene mucho... mucha predicción me parece porque no siquiera ha provocado a mi... a mi pony a mi little pony tengo miedo de que le meta debuff y se haga proc no no dice proc lástima era para meterle acá ya todo mi... ni siquiera puedo decirle que iba a meterle todo mi chorizo porque todos son mujeres acá no... 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 maldita sea... decía que acá están puras mujercitas así que no puedo técnicamente meterles el chorizo mira esta basura ve... me haces perder el tiempo... ¿ya? ¿puedo jugar? ¿ya vas a separar ya? ¿por qué te...? ¿por qué te empeñas a la vida? ¿por qué te aferras? ¿por qué te aferras a un amor que no... es correspondido? y ahí sigue... mira esta fea a ver... mira esta fea no era para... bueno entre comillas resetearla pero... ya desaparece esperemos con el segundo a ver por favor dime que me toca a mí o vas a atacarle al... ataca ataca a Triana ataca a Triana, ataca a Triana ufff y acá te tengo que matar al pernito así que... maldito panda que pasa que me jode toda la vida ya mejor a... mmmm... sí a ti mejor a ver defensa derrota pero en el segundo no proc tú no, tú no, tú no, tú no ufff dame un turno, mátalo crítico uno más, uno más, uno más no nos tenés, nos tenés al menos bueno no me interesa limpiarte porque... si no me interesa ya listo parece que acá ganamos parece uff menos mal que no menos mal que ese maldito no le rompí la defensa a Triana menos mal ya a ver aclaro que... aclaro que tengo el 100% de resistencia porque ayer lo mejoré un poquito a Triana porque revalió una runa a Will y se fue bastante para defensa y resistencia ya ven, está sacando bastante resistencia pero menos mal que este jodido de Orión no me rompe las pelotitas y... yo me pregunto ¿por qué siempre los enemigos Teomars hacen mil... hacen mil procs y yo no? que yo sepa que yo sepa que yo sepa, mi Teomars está en Violet, eh? o sea Violets no tan... súper enormes, no? pero... son vials al fin y al cabo, al fin y al cabo, pero... ¿por qué carajo no hace pro? Teomars y la... hasta Triana hace más pro que tú, eh? que hacen ridículo ya, al menos gané uno pasemos al siguiente y Katy Perry no me da decepcionado acá estuvo todo a cachete lo siento chino que se parece a Thompson, pero bueno One Piece a ver aquí a ver aquí me parece que también puedo usar acá a... mi querida Katy Perry ¿por qué? porque cuando veo a Jin pienso di resistencia que parece que siempre es efectivo así que o bien voy y no hará defensa o si no voy lo que es Katy Perry porque no le puede resistirme así tenga 100% resistencia hija de la mil... ya, pero bueno acá quiero pensar porque esa fea me va... si Orión me rompe la defensa y me mata a alguien, Perna va a hacer el trabajo así que no... necesito pensar, 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 a ver... mmm... creo que tengo una idea y no la voy a hacer acá creo que mejor voy a Katy Perry a ver... acá se me ocurrió otra cosa a ver... tú... ¿dónde estás, pequeñito? no, tú acá... vamos a usar a dos reinas... ¿dónde estás? eh... jeje... acá estás y por supuesto mi salvadora que es Triana entiendo que va a ser su primero la fea esta de Jin no, primero va a ir Orión por supuesto espero... espero que no le rompa la defensa a mi Triana y si rompe defensa espero que el puto de Perna no me haga crítico como entre comillas es el Metal King también este feo así que... después será mi turno y acaba dos a ver... arriba... arriba, arriba, arriba... es hora de sacar el poder de luz y oscuridad bueno, vamos a ir con Diana, no importa tú no... así... espero que esa fea no me estonea a nadie y pues que... Perna digo... que Teomars no haga nada de tonterías por favor Katy Perry no me decepciones que ya en la próxima... en el próximo parche vas a ser muy OP muy OP así que... andiamo... Balminis a ver... a ver... a ver... que vas a hacer... a ver... ya... ahí ya no tienes eh... pero hijo de la... mira... lo que digo... y lo que hacen... este feo está en... este feo está en... Violent... por favor... eh... no... tienes que ser un pro gay maldita de... Diana... bueno... acá parece que no voy a ganar porque la maldita esa hizo muchos prox... bueno... el maldito... si... esta... que... carajo te pasa a ti... quien pone a... Camun con Violent... nooo... ya... es hora por favor... aaaa... estuñate tú... hija de... aaaa... me mató pues... me mató... miércoles... no, no, no... ya me cago... me cago al full... me... a ver... acá... aaaa... ya sabía que iba a reventar a alguien... por favor... por favor... perna... ok... ok... a ver... definitivamente... definitivamente... tengo que matar a... Orión... porque es el que rompe la defensa... a ver... cuánto... 53 mil... aaaa... no... mejor a ver... aaaa... maldita sea... ya... cubra por si acaso... a ver... vas a meter algún debuff... alguno... ya... no... no... proc... poj... primera vida... listo... no me hagas... maldita sea... no me hagas... triana... es hora de hacer... proc... 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 no... ya perdiste de aquí... ya perdí... aaaa... no... no... será que puedo ganarle... siempre y cuando... no tarjeten a mi... ok... 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 ya... no me hagas... no me hagas... hijo de... hijo de... por qué... ah... este juego se fue a la mierda... estaba a punto de meterle un bazookazo... ah... hijo de la... mmm... mmm... ya... siguiente... acá tengo la ligera impresión de que puedo... meter clip... y abajo nuevamente está Jin... y... no creo que pueda ser Copper Bulldozer... porque esa fea de Yana debe estar como 300 speeds... así que como soy buen pobre que no tengo nada de speeds... vamos a ir nuevamente con Katy Perry... espero que no me estonee Yana... bueno... no me va a estonear porque... al menos... hasta el momento... Katy Perry es inmune a las astuñas... y todo lo que sea pues control... no... lamentablemente va a perder esa habilidad en el próximo parche... pero... es lo que hay... a cambio de lo que va a dar... va a tener... pues... acepto el sacrificio... a ver... necesito agüita... pero no tengo... mmm... 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 jejeje... no tengo que meter mucho Will... porque esa fea de... ah... que hago acá a ver... que hago... puedo oír esta fea... pero quien... quien sería mi... no tengo mucha resistencia... 85%... será... será... a carajo... Katy Perry... no, no es Katy Perry... a ver... un solo turno... un solo turno... Ritesh... dije... un solo turno... hijo de la... dime que no va a ser crítico... Ritesh... y vas a matar a mi... ok... maldito perro... me resistió... ya... pero ya apareció... espero... a ver... crítico... 50.000... 44.000... no es suficiente... no es suficiente... eh... a ver... mejor le eruzco la barra... porque no va a ser que haga turno... extra por las fuerzas... y al carajo... chau... al menos un empate... acá... ok... resiste... el stun... resiste el stun... te vas... al menos... al menos la fea de Amelia tiene que... mira... ahí resiste el maldito... que le ponen 100% de provocada... o stun a... a esta fea de... oh... 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 ay... 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 hijito... ay... hijito... hijito... ¿por qué? rompa defensa... no... pero quería... que rompa defensa... Giana no... tuvo... un prop... ¿por qué? ay... ay... yo tengo... no... no... ¿y los procs? ¿y los procs? no... tuyos... hijo de la... míos... no... stun... aaaah... jajaja... aaaah... 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 porque tienes líder de... un proc... 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 jajaja... no... no... a ver... ¿quién es más rápido? no... si le va a curar... así que mejor no... proc... teomar... proc... teomar... te vas a consagrar, eh... un proc más... no provoques... no provoques... eh... stonéate... no... por favor... necesito tu proc... necesito tu proc... jajaja... no... 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 hijo de... qué clase de juego ridículo es este... donasi mil procs... cagarra todo... ya perdí... porque no tengo chance de ganarle... ah... maldita sea... si... no se hizo procs... le ganaba... bueno... menos... ah... hija de puta... Jim... ¿por qué? ¿por qué eres tan así? bueno... parece que no vas a ganar... porque no sé cuantas espadas quedarán... acá la gente está pidiendo que ataquen... y bueno... lo siento... hice lo que pude... Katy Perry... hizo un performance regular... ya saben que... bueno... no sé... siempre odié que no metería ningún debuff... pero ahora... agárrense... porque... carajo... ahora agárrense los ojetes... y las pelotitas... porque con el buff... ay... 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 ojalá que sea muy... muy ricolina... bueno... sería todo por el momento... así que voy a hacer el nuevo vídeo... del parche... por favor... suscríbanse al canal... suscríbanse... quédense más... federicos... para que sigan a la... a la legión de... de feos... y por supuesto... déjenme en comentarios... síganme en Instagram... que lo voy a dejar acá... rayos... síganme en el puto Instagram... en el Facebook no... porque es personal... eh... ¿qué más puedes hacer? a ver... síganme en el Instagram... pues... déjenme su comentario... los que quieran dejarme ahí... sus... eh... qué opinan del vídeo... de los monstruos que he usado... qué opinan de Katy Perry... ahora que va a ser buffeada... ¿no? y todo lo que quieran... y por supuesto... pueden burlarse del tipo de... RNG que me tocó en este tipo de... en esta Guild Wars... sobre todo... Jin... que la odio... que aún hacen demasiados procs... pero a la mía... que tiene Violent... no hace casi... a la máxima hace dos procs... cosas del amor... cosas de la vida... bueno... me despido Federicos... tengo que seguir haciendo más vídeos... para poder comer mis ayuno de mañana... suscríbanse... y por favor... saludanme a sus mamacitas... y si no... pues váyanse al carajo... yo me voy...